Maquinaria trabajando, obrero trabajando, residencial ya con los servicios en acción. Observen cómo se ven ya las cometidas de agua, cómo se ven los puntos marcados de cada uno de los terrenos. Aquí tengo solares a partir de 135 metros. De ahí en adelante, el terreno que más se acomode a su presupuesto lo puede elegir aquí en Residencial Doña Luz, segunda etapa. Mi gente, observen cómo se ven la maquinaria, cómo se ven los trabajadores, los obreros, cómo se están viendo ya las calles que se están definiendo, cómo se ven los clientes eligiendo el solar de su preferencia, cómo se ven ya las construcciones avanzando aquí dentro de Presidencial. Si te interesa un terreno, contátame al 829-662-8843. Residencial Doña Luz, segunda etapa, aquí en Santo Domingo Norte. Solares con facilidades de pagos, solares con título de propiedad, solares con financiamiento disponible. Contátame al 829-662-8843. Esperanza Castro de Lisbeth Inmobiliario.